Relacionados a la seguridad y a la inseguridad, estamos en comunicación con Gustavo Rodríguez, nuestro compañero editor del área de policiales de La Gaceta. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, en la leche. Buen día, Gaby. Por favor, si nos pueden subir un poquito los retornos, que lo escucho muy despacito. Bueno, sí, te escuchamos. Empecemos por... ¿vamos por orden? Sí, que tenemos muchos casos para repasar con Gustavo, tal cual. Bueno, empecemos por otro caso, el juicio del crimen de Ana Domínguez, la empresaria que fue asesinada en septiembre del 2012. Se puede decir que se cerró la primera etapa del juicio, que es la etapa en la que las partes acusadoras, en este caso el fiscal Carlos Salles y el creyente Patricio Char, ya han declarado todos sus testigos. ¿Sí? Bien. La mayoría de ellos son policías, técnicos, peritos y, por supuesto, el hijo de la víctima, que fue testigo presencial de lo sucedido. Ajá. Y hasta aquí el desarrollo de la audiencia es la piraña contra todos los acusados que están sentados en estos momentos en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? A ver, ayer, por ejemplo, se confirmó que genéticamente, a través de estudios genéticos, que el guante que se encontró en la escena del lecho, guante negro, tenía restos biológicos que pertenecían a Petit Goloy. Es uno, es el principal sospechoso de haber disparado en contra de los... en contra de la comerciante. También fue muy importante la declaración de los testigos, en los cuales lo ubican en el lugar de derecho, como así también el informe del GPS de un taxi en el que se comprobó, un técnico explicó cuál fue el recorrido que hizo este taxi y complicó a su chofer. Ahora, ¿qué queda? Quedan dos alternativas. Que los testigos de los acusados ofrecidos por los defensores traten de modificar el difícil panorama que se le está presentando a Petit en la audiencia y buscar una salvación. Pero, en rigor de la verdad, esas testimoniales que se pueden dar en la audiencia no pueden o no, o son muy débiles a la hora, si se los compara con las pruebas periciales, ¿sí? O sea, Godoy está prácticamente condenado al sostener, al comprobarse que él tuvo en su poder el guante que dio el resultado positivo en un análisis de ADN. Entonces, le quedaría una sola situación para lograr modificar sus situaciones y es nada menos que pedir y confesar el hecho y en que entre los mismos acusados empiecen a surgir indicios de cómo fue el desencadenante del homicidio. Claro, claro.